Estaba en la calle loco buscando la simetría De porque los días eran mierda todos los días Yo caminé sin paz, respeté la jerarquía Y nunca dije puta, esta boca no es mía Humo, micros, gunners de familia Si no entra por barajas, entra por camariñas Vueltas, trueques, business de familia Fumado por Tailandia, bebiendo caipiriña Mi gente no da la espalda Cuando sube la marea, cuando explotan los problemas Le echan más huevos las niñas La calle, prisión, orden matemático Salir victorioso con mi rubia en un ático Las tuve en mis manos, solo tire pa' delante Bailando entre serpientes, siempre pa' delante Alianzas con el norte, talento no corte Galegos con oro, sobraos pa' enterrarte Y clica bastarda, la tierra se arde Se va el paredón, aquí no hay cobardes El verde se prende mientras todo quema Hay chito por medio, todos te venden Ten cuidado con la palabra allá afuera Porque nunca sabes quién te mira o quién te pone hoy Y cuando vienen bravas no velan por mamá Solo quieren chito y fama, de lejos se les puede venir Ten cuidado con la palabra allá afuera Porque nunca sabes quién te mira o quién te pone hoy Y cuando vienen bravas no velan por mamá Solo quieren chito y fama, de lejos se les puede venir Me pone cacho anda a llevar vida de G A ver cuando todo se tuerza si quedas por aquí Ellos se van cuando me rompo con todo mi negro Estoy descontrolado Y justo ahí es cuando más les necesito al lado Hermano, nunca tuvimos mucha suerte Nuestra forma de vida puta es ir a muerte Siempre a mí ya nada me espanta, mama Tus ídolos cantan, los míos tienen la boca cerrada Actitud de qué es lo que es, si no veo no creo es Si no es mi pan me la suda, me río de lo que lloré Ten cuidado por donde camines Porque hay cámaras de vigilancia Y el móvil pinchado no solo pasa en el cine Rapeo con el Nasda y con más gente de ley No encontré chupapollas por cuatro mierdas de Blaze Vengo de la escuela de vamos a ser capaces Y de que aunque vengan jodidas si hay que hacerlo se hace Hijo decidí, hijo doy la vida por la tuya Pero al sonar los disparos no quedo ni por la suya Dices que voy muy sobrao, me cuestiona tu bro Pues que venga donde vivo a ver si voy sobrao o no Ten cuidado con la palabra allá afuera Porque nunca sabes quién te mira o quién te pone hoy Y cuando vienen bravas no velan por mamas Solo quieren chito y fama, de lejos se les ve venir Ven cuidado con la palabra allá afuera Porque nunca sabes quién te mira o quién te pone hoy Y cuando vienen bravas no velan por mamas Solo quieren chito y fama, de lejos se les ve venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!